¿Qué onda Meli? Espera un momento ¿Credencial? Se me olvidó ¿Cómo que se te olvidó? ¿Sabes que tienes que traerla? Es que... se me cayó ayer y... este... y pues tengo que pedir el... el... ajá Yo me nací ayer, morro La credencial tienes que traerla y lo sabes No me podrás entrar Pero es que tengo examen ¡Ahí me vale! ¡Soy Melitón! ¡Soy genial! Meli, por favor, no seas... no seas gacho No, no, no hay muchos morros como tú existen por la vida y merodeando que no traen la credencial ¿Sabes qué? Si traerla, mi... la puedes entrar Pero... Meli, ándale no seas gacho En serio Aparte, destacado series de cuadros y ese pelo no me gusta ¡Vete a cortártelo! ¡Soy Melitón! Ya Meli, ya me corté el cabello Sí, ya puedo entrar Tengo examen, por favor No, morro, ya no puedes entrar ¿Qué no tienes que no puedes entrar? ¡Soy yo de guardia! ¿Y eso qué? Espérate que llegue el otro guardia pero conmigo no entras ¡Soy Melitón! ¿Sabes qué significa eso? ¡Anda de Meli! ¡Eres bien genial! ¡Déjame entrar! ¡Exacto! ¡Soy genial! ¡Tengo un videojuego! ¿Ya lo has jugado? ¡No! De lo que te estás perdiendo ¡El nuevo videojuego de Melitón! ¡Es lo mejor! ¡Cualquier niño que no haya jugado el juego de Melitón ¡No tuvo infancia! Pero el juego de Melitón es la gran experiencia ¡Mucho mejor! ¡Que la juegosfera! ¡Que Call of Duty! ¡Que Super Smash! ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¿Ya me dejas entrar? ¡No, morro! ¡Pero juega el videojuego de Melitón! ¡Si! ¡Yo soy Melitón! ¡El guardia de la mañana! ¡No hay nadie como el rey de Melitón! ¡Si! ¡Dale! ¡Soy Melitón! ¡Y te voy a reportar! ¡Camisa malfajada! ¡A tu casa te irás! ¡Porque yo malo aquí! ¡Tienes que aplacarte! ¡Porque yo soy Melitón! ¡Melitón! ¡Oye! ¡Y tu credencial! ¡Me la tienes que enseñar! ¡Porque soy el R&M! ¡Rey Melitón! ¡Ese corte de Cholo! ¡Y esa ropa de Hipster! ¡Siendo ellos guardia! ¡Tú ya no pasas! ¡Melly el videojuego! ¡Tienes que jugarlo! ¡Mi turno se acabó! ¡Pero antes la red! ¡Melitón para siempre! ¡Melly! ¡Oh! No te había visto. Este videojuego está aprobado por Melitón. El mejor guardia de la historia. ¡Mirante! 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 ¡No! ¡Mirante!